No quiero dar nombre de un chico joven, erró abajo del arco, ves, no está para la U, no está para... ¿Qué cree? Eso es lo mejor que le puede pasar, que se equivoque, que erró abajo del arco, porque pasa. ¿Tú cuántos... no tuviste una tarde que errabas todos los pases? Es normal, siendo grande. Imagínate un pibito que lo pones. Es normal, pero tienen que entender que hay que llevarlo. Ahora, si pasan 15 partidos, un torneo, 10 partidos, y el chico no tiene una mejoría, probablemente no está a la altura del club. ¿Sabes lo que pasa, Mauro? Que hoy los equipos buscan sacar un jugador, prenden velas para que salga un futbolista, no salen generaciones. Hay que llevarlo bien. Y acá hay un problema que, bueno, cuántas veces lo hemos revisado en tantos programas, es decir, que a los equipos no les interesa. El que lo lleva mal es el entrenador, tiene que cuidar el patrimonio. Yo soy dueño de las cosas de mi casa, hay cosas que tienen más valor que otras. Mauro, tú no estabas acá. Mauro, lo cuido igual. Y no era así. Porque no servía para Vélez, porque no jugué nunca a Vélez. No, pues... Momento. Pero Vélez, ¿qué hizo? Eh, ya, no, listo, no lo queremos. No, me mandó a préstamo acá, me mandó allá, acá, 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 a la U, y después pudo ganar un dinero conmigo. Pero de la cruz en pandemia tuvo partidos importantes, ¿ah? Me explico lo que te quiero decir. Ahora si hubiera dirigente que no, meh, tomá, chao, no sirve para nada. Es que, ojo, cuando estás en equipo grano también tienes que marcar una diferencia. No hay paciencia. No hay paciencia.